¡Eh, saludos, te reconozco y bienvenidos a otra parte de Pokémon Titan! ¿Qué quieren de mí? ¿Aquí? ¿Aquí nada? ¿Aquí arriba? Venga, sí, ¿qué quieres? Luce, es importante que entres ahí y actives la fuente de alimentación para terminar el experimento ¿What? Estamos a punto de lograr algo increíble ¿Pero esto solo no estaba lleno de radiación? ¿De qué hostias vas? Bueno, espérate Venga, ¡hostias! ¿What? ¿Qué coño? Bueno, ¿puedes oírme? No hagas esto más difícil, te lo preguntaré solo una vez más ¿Estás colaborando? Bueno, venga, ¿colaborando con el equipo Zenith? Que no, si no colaboro con ninguno, idiota Su fortaleza mental es increíble, ni siquiera con los himnos conseguimos sacar la palabra alguna ¡Qué mal rollo, tío! Tal vez en una temporada de la celda le hablan del espíritu ¡El equipo Zenith viene de aquí! Bien, preparad la defensa de la catedral Encerrada a Lucy con la otra chica ¿Con la otra? Ah, con Saria ¡Ey, mi equipo! Ah, sigue aquí ¡Pues vaya gracia! Hola Ese traidor de Frank ¡Hijo de puta! Nos ha vendido al equipo Alpha Y está claro que no se puede confiar en nadie ahora mismo Parece que esta celda ejerce una presión magnética sobre nuestras pokéballs No podemos sacarlo Ah, vale Bueno, dice la cachuli Siento mucho haberte metido en este lío Si no fuera por mí, ahora mismo estarías viviendo una vida tranquila Pueblo Paleto Pero aburrida Pero ahora estaremos aquí encerradas Hasta... Arceus sabe cuánto Y todo por mi culpa No te culpes Pero estoy muy contenta de haberte conocido ¡Fumo! ¡Hombre! Otra celda Nos hemos vuelto a equivocar Tiene ese movimiento de excavar un poco Si dado Scrafty ¿Escabar? Lucy, de todos los lugares donde podíamos encontrarlos Nunca pensé que te encontraría aquí ¿Qué haces atravesando a cachuli? ¿Cómo has logrado sacar a tu Scrafty de la Pokéball? Tiene un mecanismo de seguridad que... Ah, por eso no puedo utilizar el resto de mi equipo La Pokéball de mi Scrafty es de un tipo ilegal Una tipo ilegal Que solo se puede comprar en el mercado negro Funciona de otra manera El equipo Alfa me encerró aquí después de que plantara cara a alguno de sus acólitos Me rodearon Pero nadie puede encerrar a Gran Seymour para siempre Y menos mal Por cierto, ¿y tú quién eres? ¿La waifu de Lucy? ¿Qué? Y parecía tonto cuando le... Cuando lo compramos ¿Qué? ¿Comprar qué? No soy la waifu de nadie Solo somos amigos ¿Nos ayudas a escapar? He logrado excavar un túnel que lleva al alcantarillado de la catedral No es la ruta de escape más bonita Pero no creo que tengamos otra opción Bien, pongámonos en marcha entonces Estos tarados podrían volver en cualquier momento Pues vale Carcelero Que me voy, eh Túneles Hola Este sitio pone unos pelos de punta Bueno Ah, si necesito curarme ¿Qué es ahí? Venga, chúquete Debemos estar justo debajo de la catedral Hay que encontrar una salida Vale Qué efecto de... Qué efecto de... Joder Obu Sualos No me jodas A mí En serio Saben bichos salvajes aquí Cúrame, porfa Nivel 83 Anda que... Y la música, tío Voy a seguir tan cual Si todos los que me salen son de nivel altísimo Joder Joder Espera Ah, vale Tú Tú Júalo En serio A dormir Me cago en tío ¿Cómo que terremoto? Eh, venga Yo qué sé ¿Por qué? No entiendo nada Dígame Está mi restaurar todo aquí Puño trueno ¿Pero qué cojones? Bien Uy Bien Anda, vete ¿Qué? Vamos a ver si me salen Cada dos parzos No sería mejor idea que pusiera a otro A Dumbo, por ejemplo Que lo revienta todo de un terremoto O dos No sé ¿Dónde voy? ¿Por aquí? Hola Te remoto a... LOL Se me ha adelantado Mira No me jodas Solo saltaba Que me envenenara también a este Uy Déjame Que tienes la habitación Me cago en... ¡Dios! ¿Qué coño? Y explota así por la cara A ver, ¿dónde estás, Saria? Necesito tu curación Pues vale Tú Otro ¡Venga! ¡Venga! ¡Ah, sigue! ¡Venga, me envenenes que... ¡Dale! ¡Venga! ¡Otra! Es un objeto lo que falta Juan Oye Es un momento ¿Cómo que...? ¿Cómo me he pegado? Pero... Pero... ¿Pero golpe abajo No se supone que solo Hace daño cuando... El rival va a atacar? ¡Hala! Espero que el objeto sea una... MT, ¿eh? Sinceramente ¡Venga! Un caramelo raro de mierda Bueno, espérate ¿Cuántos tengo? Igual me conviene usarlos ya ¡Veinte! Debería ir usándolos Sinceramente ¡Oh! Mira, a vete a la mierda Puto gato No se muere ¿Dónde estoy? Joli La música del palacio de N Mola ¿Ah? No me gusta nada De ese lugar Es como si una energía maligna Lo inundara todo Tiene que haber una salida Si permanecemos los tres juntos No podrán con nosotros ¿Tú crees? Para el carro Zanahoria ¿No has visto Lo que esos himnos Son capaces de hacer? Si nos descubren Intentarán lavarnos El cerebro de nuevo Esta es una misión Que requiere sigilo Será mejor que Solo uno de los tres Salga a investigar Y voy a tener que ser yo Eres el más fuerte El más fuerte No me hagas reír Siento decirte Que ahora ese puesto Lo ocupo yo Perdona Y es por eso que mi deber Es quedarme aquí Para asegurarme De que todo está bajo control Buen despeje Ahora Además Las iglesias me dan mal rollo Te doy su suerte Vale ¿Cómo? ¿Accederá al PC? ¿Qué? No te dejes amedrentar Por esa banda de chalado Demuéstrale lo que es Un entrenador de verdad Lo haré Aquí no salen Bichu salvajes ¿Verdad? ¡Ostras! Un prisionero Que intenta excavar Pues te vas a cagar Este fondo ¿Este fondo? ¿Cómo fue? Ah, vale Crítico Oye Oye, ¿cómo que crítico? Madrón Toma El niño sí duele Un flybon Duerme Punto Surfe Y no sirve Cierre Quería que retrocediera Vale Este no fue Suficientemente Que te calles Oye Y la Júrame Y la Y el botón Voy a aprovechar Y subir a Cachuli Total Uy Calcio Lol Y esto Vamos a restaurar Todo Ah Os doy mi más Afectuoso saludo Caballeros Estia ¿Qué es eso De que el equipo Zenith Va a invadir La catedral? No tenéis Razón alguna Para preocuparos Está todo Bajo control El equipo Zenith Será reducido A cenizas Y la Estabilidad Volverá a reinar En arques Más te vale El círculo De empresarios Ha invertido Mucho En esta región Para garantizar Que siga Siendo una Teocracia Teocracia Y si ese Botarate de Cronos Llega al poder Nuestras acciones Se desplomarían Eso no va a ocurrir Arceos está con nosotros O no Como si tenéis A mágicar Con vosotros Espero Que pueda garantizar La seguridad De nuestros negocios Si Si una sola Metendula De pata Más Y Mi empresa Multinacional Dejará de financiar Al equipo Alfa Tenemos capacidad Para defendernos De cualquier ataque Os lo aseguro Estaréis informados En todo momento Uf Casi me despide Uy A ver ¿Puedo ir por otro lado? No No Combate Ojo Meta con los Oye En serio ¿Vale? ¿No lo has querido? Muere Otro Venga Va a ser en fila Droga De esto ya Ataca primero Pero te mueres igual Joder Que casi sube Oye Quiero volver Y curarme ¿Puedo? ¿Qué es esto? ¿Qué mapa es este? Biblioteca Cerrada Vale Jardín alfa A ver ¿Sale algo así Especial? Un puño Florgués Oye Ah Me caía ¿Qué cojones? ¿Trampa? Toma Ahí No Quería hacer eso Da igual ¿Quién más ¿Quién más se ha quedado a nada? Vale Pues voy a matar algo más Mierda Tenía que ser un puto Klerki ¿En serio? O sea Está bueno Vale Eso quería Veamos Solo me queda Vale Me queda ir por abajo Pero es que primero quiero curarme ¡Ostras! Vale ¿Con cadabra? Sufre Puyo cuánta vida Eh Preveo a la caza Ah no El Durpux Venga Porque sí El carantón ya que ha fallado Bien Pues mejor para mí Oh no Deseo Muere Me ha quedado manchada No digas chorradas Si ya lo está Ah Eso haría curarme Eh Van 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 Eso ¿Qué estoy haciendo? Ahí Leches Quiero cambiar a cachulo Que lo siguiente Es el gimnasio De tipo lucha Y no va a hacer nada En él Bueno No va a poder hacer nada Escoria Vas a llamarme tú Con un trampa de mierda Venga Abre Joder En serio Enfado ¿Qué haces Con tu vida? Ese bicho es un ataque especial Vale Mira Eh No quiero No quiero ¿Vale? Pues cuánta vida tienen todos ya Como se nota que Estamos llegando a niveles Altillos Padre Dame fuerzas Sí, sí Dejad de sacarme bichos Efectivos con tegas Uli Coño Danza pétalo Clorofila Vale Me ha dado Crítico encima Maldito Maldito Pero bueno A ver Menos mal que le he quitado vida Ala ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No sé Algo ha ocurrido ¿Eh? Eso va a ser la salida o algo así, ¿verdad? Tiene toda la pinta A ver Más agua Venga Venga Agua Venga Sí Eh Venga Otra puerta cerrada Hola No, por favor Un sombrío Ah, mira Oye, oye Oye, oye Oye Vale Vale ¿Puedo dormir, por favor? A ver Venga Vale No sé ¿Qué estoy haciendo? Mira Esto tiene insomnio Así que Maquinación ¿Ves? Se lo está chetando Porque no tiene Buen ataque especial Y sigue haciéndolo Me está empezando a dar miedo Ligeramente Porque no tiene nada más Que ataques de tipo psíquico Inútil Eh Algo más No, si está cerrado Bueno Tengo ya todos al 81 Más agua Tú Este obstáculo de tu obra Porra Calle Slash No está mal Pero ni remotamente la cuestión Oh, cabrón No pasa nada No, esto es antinatural Que te calles Bueno Venga Teletransportes Ya que voy Un objeto Vale ¿A dónde estoy? ¿A dónde estoy yendo? ¿Qué es esto? A ver Si voy por Espérate Por el otro ¿Qué mierda? Ay, por favor Que voz de las cosas ¿Aquí? Hiperpoción Anda Hola Más teletransporte Dios Qué asco Mudiéndome la celda Anda, venga Espérate primero Duérmelo Si le aciertas Digo Bomba huevo Si te voy a quitar Yo más a ti Bueno, ¿qué me has dado? ¿Qué puedo hacer esto? Bomba huevo Doble filo ¿Qué intentas? ¿Qué intentas? No he quitado casi nada A ver Otro más Sigue con doble filo Sigue sin quitarme nada Vaya por Dios 15.000 15.000 Venga No, ¿por qué tú? ¿Qué haces? ¿En serio? No, no sé No, no sé por qué He intentado dormirlo Habría sido mejor Empezar atacando Bueno, hasta ya A los 82 Cambio No sé A ver Sony Madmorras Cerrada Cerrada ¿Alguna estará abierta? O no Vale Es que no sé por qué camino No, porque esta cosa Tiene a Coyette ¿Dónde está? ¿Undermax? Ok Haz lo que quieras Sinceramente Haz lo que te dé la gana Perdón ¿Pero que en Antonio No funcionaba como enfado? Banete A ver Personi, tío Bueno, da igual Robo Me da igual Puma No, que tiene el libro ¿Qué libro? A ver Pruebo esto El otro camino ¿A dónde me llevará? No lo sé Hola Oh, joder Craxul Hasta luego Vale Joder Joder ¿Y por qué es un Craxul? ¿Si elgon? Ay No me digas que No, no me bajas la defensa, tío Eh Eh Sí Abalancha ¿Para qué lo intento? Muérete Ah Puta pelusa con alas Ah Tengo revivires Por algún casual Muy casual de la vida No Qué guay Piñazo, tío En serio Pero ¿dónde están? Oh ¿Dónde están los interruptores Cuando hacen falta? Pues nada Todo el camino para nada Bueno Pues me toca seguir por aquí Pregunta ¿Por dónde? Esto Vale La prisión Pues me piro por aquí ¿Derecha o izquierda? Izquierda Siempre ¿No he ido ya a la izquierda? Ah, no Otro caramelo Anda Sí, venga ¿Quién eres tú, intruso? Que te atreves a Molestar a mi guardia Te eliminaré en nombre de equipo alfa Ya Vale Esto primero Bueno Ataque psíquico Que lo pueda prender también Fuerza lunar No sé qué hacer A ver Mira Buen cambio Toma esto Bewear Bewear Como se diga Eres Deberías ser débil al fuego Pues parece ser que no Aparentemente la habilidad peluche Tampoco existe Tóquete los huevos Tomar por culo Coño Y trevenal No sé Mi misil Tres Cuatro Bien Por el crítico Eso Yo gano Te propongo un trato No te digas A la sacerdotisa Que le he pifiado Ah Vale Pero Abriendo Las puertas De las celdas No entiendo Qué ha hecho Las puertas De las celdas O sea De verdad Tengo que volver A la celda Ahora ¿En serio? Anda Un rastro a todos Anda Llave alfa Ya no puedes hacer nada No puedes hacer nada Por ella Fudis Ala Parece llevar varios días muerto Pues nada Venga Pensé que nunca volverías De tu viaje Inquisidor Ah Zeus Mi señora He venido para defender La catedral a toda costa Ninguno de esos mamarrachos Los pondrá un dedo encima Ahora eres el seguidor Más fuerte que me queda Todos los demás Han ido cayendo Por el camino Puede que no seamos Suficientes para frenar Equipos Denny Va Caerán ante el poder De mis Pokémon Solo Encárgame una misión Y la cumpliré Bien Como quieras Tenemos a tres fugitivos Que han escapado De las mazmorras Se ha enterado ¿Podrías encargarte tú? Te advierto Que son entrenadores Formidables Hacía tiempo Que me Que buscaba Un auténtico reto Si Lo que no sabes Es que Precisamente Su rival es Quien le petó el culo La última vez Así que No No Este no inicia bien Nunca Saca este Por ejemplo Mejor Y luego ¿Qué he cogido? Permite abrir Algunas puertas De la catedral Al alfa Las naranjas Amigo Vale Copeta Una me vengo No Deja No Deja Me Esto Venga Otra ¿En serio? Otra Otra Madre mía Que laberinto Y yo sin Necesito un mapa Eh ¿Dónde? Espérate Es que Estoy perdidísimo ¿No? Esta está reforzada No Puedo abrirla Con la mía Aquí he estado Bueno Esta Ah Esta no puedo Tampoco Tampoco puedo La derecha ¿En serio? ¿Más reforzada Todavía? Más todavía Oye ¿A dónde voy? Esta Cripta de los antiguos patriarcas A ver que me Bueno Ahí está Pues mira Buen sitio para cortar Ojalá os haya gustado el vídeo Se haya servido para algo Y nos vemos en el próximo Con el combate Contra este pavo Que no recuerdo Con qué pedaba Por cierto En fin Chao Chao